¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Rally Show como cada miércoles y el día sábado con la repetición por CBA 24N. La semana pasada le mostramos la primera parte del regional de trepadas en su primera visita a la ciudad de embalse. Ahora si vienen las categorías restantes, es momento de clasificar la categoría N1. Empezamos a mostrarles muy buenas imágenes de lo acontecido. Hace 15 días en embalse con la primera presentación del regional de trepadas en dicha ciudad. La clasificación de la N1, este señor, como nos tiene acostumbrado su gran andar, se llevó una gran victoria y esperando seguir por la misma racha en la próxima fecha en su ciudad natal Jesús María junto a Colonia Carolla. Hablamos de Diego Grion, navegado por David Cardoso. Empearon un tiempo de 48 minutos, 5 segundos. recordamos que en esta fecha estuvieron presentes 70 binomios para esta séptima edición del regional de trepadas. Quien realizó una muy buena tarea, sigue sacándoles detalles a este Citroën C3 y está en los tiempos de punta. El último ganador de Quilino no pudo por el gran trabajo que realizó Diego Grion para llevarse la victoria. Segunda posición para Franco Drudy, navegado por Joel Busto a 27 segundos de la punta. Como vemos en pantalla, totalmente descostado en cada una de las curvas que estaban las cámaras de Rally Show. Hablamos del puntero del campeonato, que con una serie de resultados en la próxima fecha se llevará al campeonato 2016. Se irá para la ciudad de Cruz del Eje. Hablamos de los hermanos Facundo y Martín Magrina. Algunos problemas en su caja de cambio, lo retrasó en el marcador. Pero cabe recordar una muy buena tarea aquí en Embalse, para el piloto de Santa Rosa de Calamuchita. Estamos hablando de Esteban Ibañez, junto a Mauricio Torres, que se llevaron la cuarta posición en la categoría N1 del regional de trepadas. Viene realizando muy buenas tareas en esta temporada 2016 en el regional de trepadas. La quinta posición se fue para Yacanto, para Walter Genaro, navegado por su hermano, con un tiempo de 52 minutos clavados en el marcador. Con pocas carreras en este año 2016, se sigue afianzando con este Fiat Palio. Sexto lugar para Juan Estimolo, junto a Marcelito Varela, los representantes de la provincia de Córdoba. Erick Sargenti, junto a Natalia Cabeza, se llevaron para Santa Rosa de Calamuchita en la séptima posición, con este Volkswagen Gol, con estos hermosos colores, que lo identifican al piloto de Santa Rosa. La octava posición quedó en manos de Alejandro Pelosi, junto a Kevin Medici. El noveno lugar, en su regreso regional de trepadas, no estuvo presente en la fecha anterior. Muy buena tarea para Mauricio Micolini, navegado, esta vez, por Alejandro Quinteros. Completaron esta nutrida clase N1. Décima posición para Lucas Pavoni, junto a su hermano Santiago. Décimo primero para Fernando Calcaño. Décimo segundo para el debutante Tomás Álvarez, junto a Gonzalo Martínez. Y el décimo tercer lugar, para Rolando Mayorga. Quienes no pudieron completar en la categoría N1 este rally de embalse, fueron los siguientes. Enrique Micolini, problema de caja en su Fiat Siena. El de Villa María, Marcelo Galoni. Los hermanos Facundo y Juan Salgado Nach. Héctor Porcio, que venía peleando ahí en la punta, junto a Diego Udrión y Franco Drudi. Fernando Ballero, el piloto de San Francisco y Sergio Duartes. Buscarán revancha seguro en la próxima fecha. Colonia Carolla, 19 y 20 de noviembre. Antes de ir a la pausa, nos subimos al tetracampeón Sebastián Oyer. Vean la velocidad que desarrollaba en los tramos de España. Pausa. ¡Gracias! 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 Seco nos une lo de adentro, desde el corazón de Carlos Paz a todo el Valle de Punilla. Seco nos une lo de adentro. Segundo bloque aquí en Rally Show para seguir desarrollando lo que sucedió con la séptima fecha del regional de trepadas. Es momento de clasificar con muy buenas imágenes la categoría N2. Vamos al compacto. Segundo bloque aquí en Rally Show para mostrarles con muy buenas imágenes la última categoría que le vamos a clasificar. La N2, una de las que más convocatorias tuvo en este rally de embalse. Quien vemos en pantalla, Gabriel Ceruti, Grillo, conocido en el ambiente, junto a Lucas Maldonado. Se llevaron una gran victoria con el andar que nos tiene acostumbrados, con un acumulado de 48 minutos, 34 segundos. A 25 segundos del Gaby Ceruti. Muy buena tarea, como ya sabemos, la joven promesa del regional de trepadas, que seguro en Colonia Carolla festejará el campeonato 2016. Hablamos de Giancarlo Beltramo junto a Carlos Caligari, segunda posición en esta séptima fecha del regional de trepadas en embalse. Rally Show. Actual competidor del Rally Cordobés Que buscará en Montecristo quedarse con el subcampeonato de la temporada 2016 Se hizo presente aquí en el Regional de Trepada cerca de su casa, Río Tercero Y se llevó la tercera posición Hablamos de Willy Marín junto a Miguel Recal A un minuto de la punta en este Regional de Trepada ¡Suscríbete al canal! Este piloto que vemos en pantalla Estuvo presente en una fecha del Rally Cordobés en Cruz del Eje En una categoría muy competitiva se llevó la victoria en su regreso al Rally Estuvo presente ahora en embalse Cuarta posición para Ángel y Noelia González Con un acumulado de 50 minutos 22 segundos Alejandro Chicho Tejedor junto a Pablo Scarabelli Estuvieron presente aquí en embalse para llevarse la quinta posición para Córdoba Capital Y en las próximas dos fechas buscará el subcampeonato de esta temporada 2016 Quien vamos a ver ahora en pantalla es actual navegante de su hermano Hernán en el Rally Cordobés Se dio el gusto de estar como piloto Norberto Echeverría junto a Matías Cardano En una muy buena tarea y entregándole el auto en condiciones para la próxima fecha en Montecristo Fulminaron en el sexto lugar Seguimos clasificando la N2 Lo que sucedió en embalse La séptima posición para este muy bien presentado Ford K Conducido por Jorge Céspede navegado por Matías Noto El octavo lugar se fue para la calera en mano de Pablo García Junto Benjamín Riva Completando el clasificador y esperando la próxima fecha ya confirmada 19 y 20 de noviembre en Colonia Carolla Novena posición para Gonzalo Zárate Décimo lugar para Claudio Alaejos Y décimo primera colocación para el de Río Cuarto Pablo Galastey Dicho esto compartimos las mejores imágenes De esta séptima fecha del regional de trepadas en embalse Dicho esto compartimos el cual Gazai Dicho esto compartimos en marcha en el seis de los encontros Dicho esto compartimos los mensajes Dicho esto compartimos en el paso de referencia Dicho esto compartimos el conflicto Dicho la беспóltima en el posto Dicho esto compartimos unẳunío K Dicho esto compartimos en el que吃 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Todo con mis amigos? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.